Y la velocidad máxima la podemos desarrollar cuando las condiciones ambientales están dadas. O sea, si a un licenciado enfermo, ¿cuánto va? ¿Cuál sería la velocidad máxima para jugar con la autovía? Y mirá, 120. Bien, pero cuando está lloviendo... Ah, bueno, ahí se me complicó. Te explico, las máximas son cuando las condiciones están dadas. Si vos ves que se te empieza a complicar, 120, 180, mirá, vamos marcando, hasta 60.